Voy a hacerlo ahorita en Google Hojas, lo mismo que hicimos ayer para un polinomio, para que lo vean con los comandos en español. Voy a crear un nuevo documento, entonces igual aquí voy a seleccionar varias columnas, voy a cambiar el ancho y aquí voy a ir acomodando lo mismo que hicimos ayer. El coeficiente A, B, C, el discriminante era B cuadrada, acuérdense, aquí solo es texto, B cuadrada menos 4AC, es decir, es el discriminante. Y luego calculamos la parte real de X1, la parte imaginaria de X1. Estos nada más son los títulos de las columnas, la parte real de X2, la parte imaginaria de X2. Y ya con eso calculamos X1 y X2. Entonces teníamos un polinomio, vamos a poner cualquier otro polinomio. Este, como de 2, 10, 20, lo que sea. Entonces, vamos a calcular el discriminante. Acuérdense, como de 2, le puedo hacer más grande. No. Así para que se vea más, ¿sí? Si se alcanza de acuerdo, ¿verdad? Pues aquí está el discriminante. Entonces, para poner una fórmula, una fórmula aquí en Google Hojas, aquí ustedes lo podrían hacer igual en su teléfono. Ponen igual, igual, ¿sí? Y luego tengo que tomar la casilla donde está la B. Aquí, pues selecciono la B, que es en B2, igual que en Excel. Y luego el cuadrado con ese símbolo, el gorro, al cuadrado. Menos 4 por A, donde está la casilla A, por C. Y doy Enter y se calcula el discriminante. Es negativo. Y ahora la parte real de la X1. Entonces, se calcula que es menos B sobre 2 por A. Es la primera parte de la fórmula. Y luego sacamos la parte. Aquí igual está el Google Hojas, les va a aparecer en formato español de España con coma decimal en vez de punto decimal. Y luego aquí, creo que lo pueden configurar para que les ponga punto decimal. Entonces, ahora la parte imaginaria se calcula con la raíz cuadrada del discriminante sobre 2A. Pero acuérdense que la raíz cuadrada de un número negativo se separa el negativo del valor absoluto del número. Entonces, aquí tengo que poner raíz cuadrada. Sí, SQRT. Aquí en el Google Hojas, SQRT, en el Excel, es raíz. Entonces, tienen que tener cuidado. SQRT. Entonces, tiene que ser un valor positivo. Entonces, tengo que poner valor absoluto de el discriminante. Cierro el paréntesis y luego sobre 2 por A. A está aquí en esta posición. Y vamos a redondearlo porque aquí ya nos marca el resultado. Tiene muchas cifras. Entonces, voy a poner un redondear aquí. Aquí lo ponen. No sé por qué las funciones salen en inglés y este está en español. Vamos a ver. Down. Pues sí, salen en. Tengo que poner los decimales. Vamos a poner 3. Y aquí, donde puse más del paréntesis. Ah, es con punto y coma. Sí, tienen que tener cuidado mucho con la ayuda que les da aquí. Porque hay que saber la anotación de su versión de Excel o de Google Hojas. Aquí es con punto y coma. Aquí mismo en la ayuda les dice round, valor, punto y coma, decimales. Ok. En el Excel, la licencia que yo tengo es con coma. Ok. Y ahora, para la otra raíz, la parte real se repite. Aquí no cambia nada. Entonces, la copia es dos. La parte imaginaria, aquí cambia de signo. Nada más. F2. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, maestro, estaba tratando de seguirle el paso, pero me quedé atorado con la primera fórmula. La verdad, intenté hacerlo con el Excel, pero no me deja poner lo que viene siendo el 4AC. Eso, ¿cómo lo puedo preguntar? Bueno, dejen nada más términos de aquí a las raíces y ahorita me muestras tu pantalla para ver cuál fue tu error y para que lo termines completo. Y los demás también traten de hacerlo porque todos me lo van a mostrar ya funcionando. Entonces, sí, necesito verlo que les funcione a todos porque necesito ver con qué versión de Excel están trabajando o si van a trabajar con Google Ocas. Porque tienen que fijarse cómo funciona cada uno. Y tengo que ver qué errores están cometiendo. Entonces, aquí como... Bueno, entonces vamos a terminar esto y ahorita revisamos los de ustedes. Entonces, aquí como el discriminante es negativo, vamos a poner la función if. Vamos a ver, aquí sí. También se usa en inglés, if. If, aquí viene expresión lógica. Ya habíamos dicho que el discriminante fuera negativo. Y lo dice ahora punto y coma. Cuando el discriminante sea negativo, estas raíces van a ser complejas conjugadas. Entonces, voy a usar el comando complex. Aquí también se usa en inglés, complex. Parte real, punto y coma. Aquí me dice parte imaginaria. ¿Sí? Y luego lo cerramos. Y ahora, cuando es falso. Ahora, cuando no es... Cuando el discriminante es positivo, nada más se suman. ¿Sí? Que es la fórmula general. Entonces, pongo coma, parte real. Oh, algo que me da la ley. No, aquí. El punto y coma, perdón. El punto y coma. Aquí son siempre punto y coma. Entonces, aquí sería E2 más F2. Y ya están todos los paréntesis. Oh, ahí me coloqué. Aquí era F2. ¿Sí? Y ya está esta raíz X1. Ahora la raíz 2 sería lo mismo. IF. Y luego el discriminante negativo. Negativo. Punto y coma. Y ahora otra vez. Complex. La parte real. Punto y coma. Ah, pero estoy seleccionando la otra. Que es G2. Punto y coma. H2. Punto y coma. G2 más H2. ¿Sí? Y ahí está la fórmula completa. ¿Sí? Y ahí están las dos raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Y ahora, pues, vamos con Emilio. Sí, maestro. Si quieres compartirnos tu pantalla para ver, fue aquí en el discriminante, ¿no? Entonces, si quieres mostrarnos para ver cuál es el problema y luego te ayudamos a terminar todo el cálculo. Para ver cuál es tu versión de Excel también. ¿Ya puedo ver mi pantalla, maestro? Sí, ya puedes compartir. Ah, bueno, es que lo estoy haciendo, la sesión la tengo mediante mi celular, maestro. Nada más que el Excel lo estoy utilizando por la computadora. Ahorita estoy compartiendo mi cámara, no sé si la alcance a ver o pueda verla. Es que con mi red, bueno, no alcanzo a ver nada. Y en la computadora no tienes internet como para compartir el archivo. No, no, es que si no lo voy a ver, o sea, lo que necesitamos es ver exactamente, no así va a ser más difícil. A ver, déjame ver si puedo comenzar la sesión por la computadora. O solo que pongas en el chat lo que escribiste en el comando del Excel. A ver, a ver, a ver, ya estoy tratando de iniciar la reunión. El número es 2554. 2554, 595. Contraseña es XC. 1, 3, G, R, R. 2, C, R, R. 1, 2, C, R. también pueden trabajar con el google hojas en su teléfono y compartir la pantalla del teléfono como bien como se les haga más fácil o nada más o sea compartan comparten y comparten esta parte lo que están escribiendo aquí en el chat para ver qué error por qué por ahí es donde podemos ver por qué no está funcionando no me deja maestro lo tengo que descargar a fuerzas a la computadora bueno si quieres nada más copia lo que escribiste aquí en el discriminante ok escribiste discriminante aquí en el juego donde mando un chat con todo aquí hay un chat aquí ya 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 estoy escribí igual muchas gracias no ok no Gracias. Gracias. O sea, escribiste B, así B, pero B como lo tengo yo aquí en la... De hecho, fue igual, seleccioné lo que viene siendo el B2, se seleccionó lo que viene siendo el B2, puse lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama? ¿El tilde? Sí, el cuadrado, sí. Bueno, lo que viene siendo el cuadrado, nada más que en el cuadrado no me aparece directo, tengo que poner lo que viene siendo otra casilla y ya me aparece el cuadrado. Sí, ok. Pongo lo que viene siendo el 2, menos 4, pero ahí ya no se me marca como si estuviera haciendo la acción, me aparece negro. No entiendo. O sea, no... Es que te tiene que aparecer exactamente igual que aquí. Tiene que aparecer así. 4 por A2 por C2. Exactamente lo mismo. Si pusiste los coeficientes en estas posiciones, te tiene que aparecer exactamente lo mismo que aquí. B2 al cuadrado menos 4 por A2 por C2. Maestro, se me trabó la pantalla, ya no pude ver. Si quieres volver a traer... Ah, ok, ya, ya me dejó. Sí, en la parte de arriba fue cuando puse el B2. Bueno, ahí yo estoy compartiendo lo que viene siendo mi video, no sé si lo puedo ver. B2 cuadrado... Sí, pero no veo nada. 2 menos 4. Sí. Es que veo una pantalla muy chiquita. Maestro, ¿cómo hizo para poner la estrellita de cinco picos? Porque no me parece que lo pueda poner. Es el asterisco, ¿se pone en el 8 o al lado del gorrito? Está por donde está la P, arriba del más... ¿Es el asterisco este? Así lo puedes copiar. Es... No me parece en sí un asterisco, sí. Bueno, es el asterisco. Y luego está... Y luego está... Por C. Ah, ok, ya me dio. Ya, ya puedo decir. Sí, entonces ya te debe dar el... Menos 60. Menos 60. Ahora tienes que hacer la parte real de X1. Hay que poner esta operación. ¿De qué es tú terminarlo todo? O sea, hay que hacerlo... El siguiente... Sería... Menos B2 sobre... Y con paréntesis, 2 por A. Para ver si te sale todo. Menos 2 por A. Cierro paréntesis. Enter. Que da 2.5. Menos 2.5. Sí. Y luego la parte imaginaria. Sería round. Así lo escribo, round. Pero el tuyo está en español. Si el tuyo está en español, Pedro, pon redondear. ¿Redondear múltiple? ¿Cómo? ¿Redondear múltiple o nada más redondear? Redondear, no. Nada más. Redondear. Y luego aquí donde dice SQR, ¿qué pone raíz? Porque el tuyo está en español. Este Google Hoja está en español, pero con funciones en inglés. No sé por qué. Raíz. Raíz. Y luego apps. Así es, el valor absoluto. Y luego aquí viene el discriminante, que está en D2. A ver. A, B, apps. Valor absoluto. Y luego es D2. Y hay que cerrar esos dos paréntesis. De la raíz. Sobre. 2A. Debe ser punto y coma. Allí abajo debe aparecer una, unas ayudas del redondear. Ajá. Dependiendo en qué función vayas. Y te dice cuántos decimales. Puedes ponerle 2, 3, en los que tiras. Lo que viene es punto y coma. Nada más lo pongo así, directo punto y coma. Sí. Acá, Nijo, no me voy a hacer la función, maestro. A ver. Checa los paréntesis. Si lo tiene en español, es coma. Nada más. Checa, entonces, cómo te diga aquí las ayudas. Si es coma o punto y coma. A ver. Que tiene que dar a 1.936. Ok, ya. Ya lo tengo. ¿Ya salió? Sí. Sí, depende de la versión. Es como. Si está en español, mexicano, español, español, de España. Depende mucho de cómo esté configurado. Ok. Sí. Y ahora aquí para la parte real. Aquí nada más se copia este. Entonces, para copiarlo pones igual. E2. ¿Sí? Se pone así. Igual. Igual. Y luego seleccionas esta casilla para que se copie la casilla. Ok. Y nada más se copia el valor. Y luego en el imaginario, como vamos a sacar el conjugado, igual se copia la casilla, pero con cambio de signo, con un menos. Menos. Y luego seleccionas la casilla. Menos. F2. Ok. Y luego, ahora vienen las más complicadas. Esta es con la función lógica. Ahora yo creo, en el tuyo va a ser sí. 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 No pasa. Si el discriminante es negativo, entonces tienes que seleccionar aquí D2. Puedes escribir el D2 y te queda muy lejos la casilla. D2. Si D2 es negativo, checa ahí en la ayuda. Cuando estás escribiendo la función, abajo te debe dar una ayuda. Aquí me dice que es punto y coma. Checa en el tuyo si es coma. Es coma. Coma. Entonces pones coma. Y luego debes seguir. Pues cuando es negativo, es complejo. Entonces pones complejo. En el tuyo debe ser complejo. Complejo. Y luego entre paréntesis, pones la parte real que está en la posición E2. Coma. En el tuyo debe ser coma. E2 coma. F2. F2. Ajá. Cierras el paréntesis. Coma. Y ahora, cuando el discriminante es positivo, ya no son números complejos, son números reales. Entonces, la fórmula general nos dice que nada más hay que sumar estas dos partes. El B sobre 2A y la raíz sobre 2A. Entonces, ahora hay que poner E2 más F2. Más F2. Y se cierra el paréntesis. Y cierro paréntesis. Y ya te debe dar esto. Acá, Nifo. Espérame. Me sale el complejo. S2 coma F2. Cierro paréntesis coma. E2 más F2. Y ya me salió que es menos 2.5 más 1.93. Sí. Ok. Aquí se ven al ponerme encima de la función ya me da el resultado aquí. Puedo ver todavía las ayudas. Y ahí está. Ahora voy a la última. Esto es exactamente lo mismo. Pero ahora tomo las casillas de X2 que son lo mismo pero con G2 y H2. G2 y H2. Ok. bien. Entonces si ven cuando estoy en la casilla nada más veo el resultado y la función pero si pongo el mouse aquí veo la función aquí y luego cuando pongo el mouse aquí ahora veo más información el resultado la ayuda las casillas seleccionadas y veo toda la información. Toma complejo me abre paréntesis G2 coma H2 cerro paréntesis Gracias. Menos 2.5 menos 1.936 y. Sí, sí, ahí está. Aquí está el resultado. Ok. Y ahí está. Y ya tenemos las raíces complejas conjugadas porque el discriminante era negativo. Y ya está ese polinomio. Ok, entonces ya funcionó. Vamos a ver si alguno de tus compañeros quiere compartir Google Hojas desde su teléfono o desde su computadora para hacer otro polinomio. ¿Alguien quiere practicar? ¿O alguien que no les haya funcionado en su computadora para ver qué problema tienen? Varios están trabajando desde el teléfono, ¿verdad? O sea, pueden, el WebEx les permite compartir su teléfono y pueden trabajar con Google Hojas si quieren. Y como a ustedes se les haga mejor. No quiere nadie compartir su teléfono, pero vayan practicando. Para que ustedes se encuentren los problemas de su versión, porque yo no tengo todas las licencias. Solamente tengo una licencia. Este. En inglés. Y este, aunque tengo varias cuentas de. De Google Hojas. Pues están, no están así con los comandos en español como en Excel exactamente igual. Ok. Entonces, ahora lo que les quería mostrar es cómo se grafican. Pero para graficarlos quiero hacer varios, varios ejemplos de polinomios. Entonces, para eso voy a variar los parámetros. ¿Qué es lo que se hace normalmente en el diseño de los, de dispositivos electrónicos y mecánicos? ¿Qué pasa si yo, este, tengo variaciones paramétricas en un dispositivo? Entonces, ¿qué puede pasar con este comportamiento del sistema? Ahorita el comportamiento. Cuando tiene las raíces, el sistema, complejas conjugadas. El sistema es subamortiguado. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si uno de los parámetros varía? Entonces, vamos a variar primero uno de los parámetros. ¿Sí? Entonces, para eso voy a crear unas pequeñas variaciones. Esto lo voy a dejar fijos. Dos y diez. Para copiarlos, me voy a ir igual a la esquina inferior derecha. Y lo voy a jalar hacia abajo para que se copie. Vamos a hacer unos ocho. Los que quieran. ¿Sí? Y así se copia. Para crear variaciones, tengo que primero escribir el paso de la variación. Puedo decir que vaya de punto uno en punto uno. O si quieren de... De... De uno en uno. Como quieran. Veintidós. Pero ya con eso Excel puede determinar cuál es la variación. Entonces, ahora selecciono estos tres. Y me voy a la esquina inferior derecha. Y hago lo mismo. Ahora lo jalo hacia abajo. Y ahora, si ven, me crea una tabla con variaciones de uno en uno. Y puedo hacer lo mismo hacia atrás. Entonces, ahora quiero hacer esta variación hacia abajo. Entonces, para eso voy a primero insertar renglones. Entonces, primero selecciono varios renglones. Y luego selecciono en cualquiera de estos lugares. Le pongo doble clic. Y le pongo aquí insertar 18 filas encima. ¿Sí? Y ahora aquí ya tengo lugares para subir más renglones. Entonces, ahora aquí. Estos dos igual los voy a copiar hacia arriba. Hasta aquí. Y luego de aquí igual voy a ir ahora bajando los valores de uno en uno. Pero primero tengo que decirle Excel que ahora la secuencia va bajando de uno en uno. Entonces, me voy igual a la esquina inferior derecha. Pero ahora me voy hacia arriba. Hasta aquí. ¿Sí? Y ahora si ven aquí. Va bajando de uno en uno. Y casi llegué al uno. Y me faltó uno. Pero ahí está bien. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta fórmula. Porque ya la hicimos generalizada. Voy a poner más chiquito. Para que se alcancen a ver todas. Voy a hacer más chico esto. ¿Sí? 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 Ahí están. Ahí están la X1 y X2. Ahora voy a copiar la fórmula a toda la tabla. Tomo la esquina. Primero me voy hacia arriba. Y luego me voy hacia abajo. Y hasta donde crean ustedes es necesario. ¿Sí? Y aquí pueden ver ustedes. Que aquí la X1 y X2. Son raíces. Que no tienen Y. Son reales y diferentes. Reales y diferentes. Reales y diferentes. Y de repente son complejas conjugadas. ¿Sí? Debe haber algún momento por aquí. Que se vuelven reales y repetidas. Nada más que. Como voy en un paso muy grande. No se alcanza a ver. En algún momento. Este polinomio debe volverse. Un trinomio cuadrado perfecto. Pero necesitaríamos crear un paso mucho más pequeño. Para ver dónde se vuelve un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí siguen siendo. Ya se vuelven siempre. Complejas conjugadas. Y van a quedar siempre complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos graficar. Entonces para graficarlas. Tenemos que tenerlas separadas. Como aquí las tenemos. Parte real y parte imaginario. Entonces las. Las que son complejas conjugadas. Son las que vamos a separar. Las que son. Reales. No las vamos a separar. Entonces aunque ya las tengo aquí. Esto. Lo voy a esconder. Porque no lo necesito ya. Entonces aquí. Le voy a poner. Poder. Esconder. Ocultar. Ahora voy a hacer. Otra operación. Le pongo aquí un poco de formación de. Entonces voy a poner aquí otra vez. La parte real. Es una operación que hace. Parte real. De X1. Parte imaginario. De X1. Es como si éramos otra vez. Hacia atrás. Hacia atrás. El procedimiento. Y otra vez. La parte real. De X2. La parte imaginario. De X2. Porque inicialmente. No sabíamos. Si eran reales. Si eran. Complejas. O reales. Entonces. Ahora vamos a usar esta función. Que se llama. In. Real. ¿Sí? In real. Que en el Excel. En español. Debe tener un punto. In. Punto real. Entonces. Verifiquenlo. Aquí en este. Es in real. Depende de la versión. Que estén usando. Una es con punto. Una es sin punto. ¿Sí? Entonces. Pongo in real. Y selecciono X1. ¿Sí? Y ahí. Lo puse autocompletar. Y me calcula toda la columna. ¿Sí? Y luego aquí le pongo. Imaginario. Imaginary. En el. En el Excel en español. Debe ser imaginario. ¿Sí? Y ahora calculo. El imaginario de X1. Le pongo Enter. Y le pongo que. Lo autocomplete. ¿Sí? Que me calcule. Toda la columna. Entonces. Aquí en las raíces. Que son reales. Toda la parte imaginaria. Me debe dar cero. Y a partir de. De las que son. Complejas conjugadas. Ya me las separa. Y si van a ver. La parte real. Siempre va a ser igual. Ese se repite. Lo único que cambia. Es la parte imaginario. ¿Sí? Y ahora para la. La X2. Hacemos lo mismo. In real. Y el número complejo. Que es R2. X2. Y autocompletar. Y ahora. Y. Siempre que pongan. In. Les da todas las funciones. Para los. Complejos. Imaginary. La seleccionan. El. X2. Cierran el paréntesis. Autocompletar. Si no les pone autocompletar. Lo que van a hacer. Es seleccionar los cuatro. Y. Irse a la esquina. Y copiarlo hacia abajo. ¿Sí? Pero dependiendo de la versión que tengan. Este. Tienen que. Tienen algunas funciones. Que les ayudan a hacer. Las cosas más rápidas. Y ahí está. Ya calculadas. Las. Las coordenadas. ¿Sí? Acuérdense que la parte real. Es el eje horizontal. Y el. La parte imaginaria. Es el eje vertical. Esto nos sirve para graficar. ¿Sí? Como si estuviéramos en un plano XD. Y en los dos. Si ven. La parte imaginaria. Es la que cambia. La parte real no cambia. ¿Sí? Entonces. Ahora vamos. Voy a hacerlo más pequeño. Simplemente. Para seleccionar los datos. Y hacer una gráfica. Entonces. Voy a insertar. Una gráfica. Aquí. Era más que me. Seleccionó. Y. Creo. Tengo que tomar una gráfica. Que sea. ¿Qué es esta? Si la de dispersión. Deja mejor la hago. Es que me puso. Tengo que tomar primero. La parte real. Y la parte imaginaria de aquí. Y. Lo que inserta. Gráfico. Sí. 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 De dispersión. Ahí está ya. ¿Sí? Aquí está la primera gráfica. Nada más voy a cambiarle los. Esto. Sí. 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 Si ven aquí está la parte. Es. Imaginaria. Están. Dejando. Si lo puso bien. La imagen. Me puso los datos al revés. Voy a. A cambiarlos. Sí. De X. Pues déjenlos pongo. Lo voy a poner al revés. Se los está poniendo al revés. No sé por qué. Déjenlo. Porto. Control X. Control V. Control V. De j även los años, el número sí. Que ya se va creer. Bueno... No sé por qué. No sé por qué. Ya por qué. Selecciono de esta forma, porque no me quede practicar esto bien. Aquí hay algo malo. No sé por qué no está graficando mal. Selecciono. Ahí ya está. No. Qué bien. Ahora sí, ya está bien. El eje, la parte real es 2.5. Ya está bien ahí la gráfica. Ahora voy a agregar la otra gráfica. Gracias. ¿Cómo la agrego? Sí, déjame ver. No, este. Bueno, el lunes terminamos la gráfica porque aquí en este Google Hojas es muy diferente a mi Excel. Y si no, 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 no está funcionando la gráfica. Sí, bueno. Entonces el lunes vemos cómo se grafica porque es muy fácil. Nada más hay que insertar los datos. Pero aquí son muy diferentes a la versión. Ahí sí es la gráfica, pero hay que. No me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve. No, lo que quiero es que se vean las dos, las dos raíces. Una como va hacia arriba y una va hacia abajo, pero no se ve. No me gusta cómo se ve. Entonces el lunes yo les muestro cómo se ve mejor. Si ustedes pueden graficarlo en Excel, traten de graficarlo. Esta gráfica más esta gráfica, pero en la misma gráfica. Vean los videos de otros semestres. ¡Gracias!